Bueno, voy a hacer unas referencias de aquí con mis alumnos, en clase, de la última sevillana que estoy componiendo, está casi lista, pero me falta 300 horas de ensayo y un cuarto programa. Vamos por allá, ¿no? Y entre poemas y flores, la fragancia del amor, la fragancia del amor, un besoso de colores, un niñal a bellas flores, un besoso de colores, un niñal a bellas flores, un fragancia del amor, el parque se llena en cualquier ocasión, pues solo con tu presencia se alegra mi corazón. La barca sueña en el río, con el río sueño yo. Con el río sueño yo, la barca sueña en el río, con el río sueño yo. Con el río sueño yo, azul el agua en la corriente, azul el puente de ilusión, azul el agua en la corriente, azul el puente de ilusión. Y hay fragancia del amor, por la ribera del río, donde mi barca quedó, paraba con los recuerdos, el amor que nos dio yo. Y en mi colina de sueño, Santana y yo a tu veras. Santana y yo a tu veras, mi pueblo de romería, ciclana de la frontera, mi pueblo de romería, ciclana de la frontera. Hay fragancia del amor, por la ribera del río, hasta la plaza mayor, puente cinco y santa y petríe, el parque nos unía. Parto a la cuarta, ya lo sé. Besos.